¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer unas zapatillas de andar por casa de los Minions, que es súper fácil y van a quedar chulísimas. Los materiales que vamos a utilizar son un poquito de cartón, unas tijeras para recortar, fieltro en color amarillo y azul o también podéis utilizar tela, lo que tengáis, un poquito de blanco y negro, que en este caso yo voy a utilizar goma eva porque no tengo el fieltro, hilo para coser y silicona para pegar y un bolígrafo para marcar. Pues vamos a empezar. Pues lo que vamos a hacer en primer lugar es coger unas zapatillas que tengamos de andar por casa y las vamos a poner encima del cartón y con ayuda del boli las vamos a marcar. Una vez que estén marcadas lo que vamos a hacer es recortarlas. Pues ya las tengo recortadas y lo que vamos a hacer es pasarlas al fieltro. Para ello vamos a poner el cartón encima y lo vamos a marcar con un boli un pelín más grande. Tenemos que hacer dos de cada pie, o sea en total los cuatro. Así que voy a ello y ahora vuelvo. Pues ya los tengo recortados, lo que he hecho ha sido poner uno encima de otro y lo que vamos a hacer es coserlo más o menos hasta por aquí. Cosemos así y cuando llegamos aquí paramos. Pues ya he cosido hasta aquí, mirad de aquí a aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es meter el cartón. Y una vez que esté metido vamos a coser con el cartón y todo para que se quede dentro de suela. Pues ya está cosido, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, coser el otro ladito y le metemos el cartón para que nos quede más durito. Así que voy a ello. Pues ya están las dos cosidas y ahora lo que vamos a hacer es coger el filtro amarillo, lo vamos a coger también lo que es la suela, la vamos a poner encima y vamos a marcar más o menos hasta por aquí. Lo pintamos y una vez que esté señalado lo que vamos a hacer es recortarlo. Y vamos a hacer uno para cada zapato. Buenas zapatillas. Voy a hacerlo si ahora vuelvo. Pues ya lo tengo recortado y mirad. Lo que he hecho ha sido calcarlo, pero aquí vale que sea un poquito más anchito para ahora cuando no lo pongamos que quede aquí más espacio para meter el pie. Entonces esto un poquito más grande, lo que son los laterales. Y una vez que ya los tenemos las dos piezas, pues lo que vamos a hacer es coserlas. Así que vamos a ello. Para coserlo es muy fácil. Le vamos dando puntas por aquí abajo, así por todo alrededor. Así que voy a ello. Pues ya están cosidos, mirad. Lo que he hecho ha sido hacerle un poquito más grande lo que es los lados para que se nos quede así y nos coja bien el pie. Porque lo habíamos ampliado un poquito, pero no era suficiente. Y ahora ya para terminarlo, lo que vamos a hacer es cortar una tira finita en negra. ¿Vale? He hecho dos círculos para hacer los ojos. Que esto va a ir así. Dos círculos más pequeños para ponerlo en el medio, en negro. Y la boca, que la voy a poner así torcida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pegarlo aquí en las zapatillas. Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado, mirad. Yo le he puesto los dos ojitos, pero también si queréis lo podéis hacer solo con uno en el medio. La boquita aquí, uno en cada ladito. Y nada, como habéis visto es súper fácil y espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades, que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que os vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye.